Temor, ira, locura. El mercado inmobiliario portugués atraviesa momentos difíciles. Atractivo para los turistas, destructivo para los lugareños. Ludmila Ramos teme perder su casa. Con cinco hijos recibió un ultimatum. La amenazaron con la demolición. Aunque hablan de este pequeño anexo, en realidad toda la casa se construyó sin permiso. Pagaba un alquiler de 600 euros. Cuando me lo subieron a 800, tuve que venirme aquí. Sus vecinos tampoco pueden pagar alquileres normales. En Lisboa, los asentamientos ilegales siguen proliferando. El caso de Georgina muestra cómo el aumento de los alquileres supone una carga para los que viven en aglomeraciones urbanas. Esta mujer de 58 años lleva más de 30 viviendo entre dos líneas de tren y teme que le suban el alquiler de 300 a 500 euros al mes. Los alquileres son muy altos cuando tienes un sueldo mínimo de 760 euros. Es muy difícil. Para permitirme un auto tengo un segundo trabajo, que me sirve para ir a trabajar. Por eso hago 13 horas al día. Portugal se convirtió en un lugar de moda durante la crisis financiera, cuando el país necesitaba dinero. El gobierno concedió permisos de residencia a quienes invirtieran 500.000 euros. El plan atrajo a inversores, sobre todo de China y Brasil. Desde hace algunos años, también a empresas tecnológicas. Portugal apostó por esta especialización en sus universidades. Surgieron polos de desarrollo en Lisboa y Oporto. Condiciones idóneas, no solo para las grandes empresas. Otras empresas también se han dado cuenta. Bosch está aquí. Portugal Telecom tiene 900 ingenieros en su centro de innovación. En Alemania no se oye hablar de eso. Hasta que estás aquí y lo ves. Trabajadores capacitados, pero salarios más bajos. Ese es el atractivo de Portugal. No solo se trata de profesionales cualificados. El país también atrae a extranjeros. Y también está construyendo. Se puede ver aquí, en Lisboa. Toda una urbanización en un lugar privilegiado, diseñada por Renzo Piano. Pero el agente inmobiliario aclara enseguida para qué perfil se está construyendo aquí. Los precios empiezan en 6.000 euros el metro cuadrado. Todo esto es nuevo. Si hace unos años le hubieras pedido a la gente que te enseñara esta zona en el mapa, no lo habrían visto, claro. Pero viviendas para la gente común, muy pocas. Georgina nos enseña un caso en su barrio, Antiguas Viviendas Sociales. Piden 300.000 por eso. 300.000 por un departamento en el último piso de ese bloque. El gobierno ha tomado medidas. Ha prohibido la concesión de nuevas licencias para apartamentos turísticos. Algunos edificios de uso público se convertirán en viviendas. Y los edificios de propiedad privada, que estén vacíos, se alquilarán forzosamente. Medidas insuficientes para los portugueses que luchan por una vivienda más asequible. Puro maquillaje. Eso es típico de este gobierno. El alcalde de Oeiras, cerca de Lisboa, tampoco espera mucho de las medidas. Necesitamos viviendas públicas en nuestros propios terrenos. Si es necesario, incluso tenemos que expropiar esos terrenos. Y lo que es más importante, tenemos que sacar terrenos de la Reserva Agrícola Nacional y construir en ellos. Si no creamos viviendas públicas, no resolveremos el problema. Estos departamentos se están construyendo en Oeiras. Está por ver qué pasará con los planes del gobierno portugués. Pero hasta el agente inmobiliario es consciente de que algo tiene que pasar. La paz social es un bien preciado. Si perdemos eso, también perderemos parte de las inversiones. El lavado de cara ya no le basta a la gente. En Portugal, la renta media es de 1.400 euros. Pero las viviendas sociales apenas representan el 3% de la población. Tres veces menos que la media de la Unión Europea. Tres veces menos que la gente. 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 Gracias.